Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un libro, una hora. Feliz Día del Libro. Hoy, desde el Teatro Lara de Madrid, vamos a contarles Beatus Ile, de Antonio Muñoz Molina. Y lo vamos a hacer acompañados por el autor, que ha tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación y de interpretar un papel, incluso, de leer algunos fragmentos de la novela. Cuando terminemos de contarles esta maravillosa novela, nos vamos a quedar unos 15 minutos, Antonio Muñoz Molina y yo, para hablar de Beatus Ile y desvelar algunos de sus secretos. Y también nos acompaña Pedro Casablan, Íñigo Álvarez de Lara y Eugenio Barona. Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, Jaén, en 1956. En mi opinión, es actualmente uno de los autores más importantes de la literatura española. Es autor de obras esenciales como El invierno en Lisboa, El jinete polaco, Plenilunio, Ventanas de Manhattan, Sefarad o Como la sombra que se va, por citar solo mis favoritas. Ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y es desde 1995 miembro de la Real Academia Española. Beatus Ile se publicó en 1986 y fue la primera novela de Antonio Muñoz Molina, algo que leyéndola ahora parece increíble por la madurez, por la complejidad que tiene su estructura. Es una novela hermosa que nos habla de la propia literatura, de la memoria, de la búsqueda de la verdad y de cómo construimos nuestros recuerdos y nuestro pasado. ¡Vamos allá! Ha cerrado muy despacio la puerta y ha salido con el sigilo de quien a medianoche deja a un enfermo que acaba de dormirse. He escuchado sus pasos lentos por el pasillo, temiendo o deseando que regresara en el último instante para dejar la maleta al pie de la cama y sentarse en ella con un gesto de rendición o fatiga, como si ya volviera del viaje que nunca hasta esta noche ha podido emprender. Al cerrarse la puerta la habitación ha quedado en sombras. En la ventana hay una noche azul oscura y por sus postigos abiertos viene un aire de noche próxima al verano y cruzada desde muy lejos por las sirenas de los expresos que avanzan bajo la luna por el valle lívido del Guadalquivir y suben las laderas de Mágina, camino de la estación donde Minaya está esperando a Inés o más bien deseando que surja en una esquina del andén. Emboscado en la sombra y en el calor de mi cuerpo bajo las sábanas, puedo imaginar o contar lo que ha sucedido y aún dirigir sus pasos, los de Inés y los suyos, camino del encuentro y del reconocimiento en el andén vacío, como si en este instante los inventara y dibujara su presencia, su deseo y su culpa. Minaya ha aparecido una tarde en la casa de su tío Manuel en Mágina. Viene de Madrid, huyendo de la represión policial y de una posible detención después de participar en las revueltas. Estuvo en aquella casa cuando tenía seis años, entonces vivía con sus padres en Mágina. Advertía la hostilidad de su madre hacia aquella casa, pero una vez, cuando acompañaba a su padre a una visita, él le dijo que ahí vivía su primo Manuel. Desde entonces, la casa y su mitológico habitante cobraron para él el tamaño heroico de las aventuras del cine. Después de que un camión de mudanzas cargara todas las cosas de la familia, Minaya, su padre y su madre fueron a despedirse de Manuel antes de irse a Madrid. Algunos días después del entierro de sus padres, que le dejaron al morir algunos retratos de familia y un raro instinto para percibir la cercanía del fracaso, Minaya recibió una carta de pésame de su tío Manuel, escrita con la misma letra y muy inclinada y picuda, que cuatro años más tarde reconocería en su breve invitación a que pasara en Mágina unas semanas de febrero ofreciéndole su casa y su biblioteca y toda la ayuda que él pudiera prestarle. En su investigación sobre la vida y la obra de Jacinto Solana, ese poeta casi inédito de la generación de la república sobre el que Minaya estaba escribiendo su tesis doctoral. En realidad, la tesis sobre Jacinto Solana es una excusa, un pretexto para salir de Madrid. De Solana le ha hablado otro estudiante en la cafetería de la facultad. Minaya ha recordado entonces que su padre le había hablado del extravío de Manuel y del letargo en que pareció detenerse su vida desde el día en que una bala perdida mató a la mujer con la que acababa de casarse. Y recordaba las ideas políticas de Manuel y el influjo que había ejercido sobre ellas aquel Jacinto Solana que se ganaba la vida en los periódicos izquierdistas de Madrid y que una vez habló en un mitin del Frente Popular en la Plaza de Toros de Mágina, que fue condenado a muerte después de la guerra y luego indultado y salió de la cárcel para morir en un tiroteo con la Guardia Civil. Minaya, sin atreverse a usar los llamadores, dos manos doradas de bronce, busca en el abrigo la carta de su tío, como si se tratara de un salvoconducto. Dijo Inés, que lo vio parado entre las acacias sin decidirse aún, examinando la casa, los balcones, las molduras, descalló la blanca, como para dar tiempo a su memoria a que los reconociera, quieto y solo tras el brocal de la fuente, sin defenderse de la llovizna que le mojaba el pelo y el abrigo, indiferente a ella. Dan las seis de la tarde. Minaya no se ha atrevido a sentarse como si aún no estuviera seguro de que lo vayan a aceptar en la casa. Es entonces cuando ve las dos primeras imágenes de Mariana. Primero un dibujo enmarcado entre dos estantes de la biblioteca, firmado por un tal Orlando en mayo de 1937. El rostro en escorzo, casi de perfil, de una muchacha con el pelo corto y caído sobre los pómulos, la nariz afilada, la barbilla breve, los ojos muy abiertos y una leve sonrisa. Sobre la repisa de la chimenea, en una foto, la misma muchacha camina entre dos hombres por una calle de Madrid. Parece burlarse del fotógrafo con una gran sonrisa. El hombre que camina a su izquierda sostiene un cigarrillo y mira al espectador con aire de ironía o recelo. En el de la derecha, el de la derecha es Manuel, sorprendido por el disparo del fotógrafo cuando se vuelve hacia Mariana, que inesperadamente se ha tomado de su brazo, atenta solo a la pupila de la cámara. De hecho, Mariana mira al espectador desde cualquier punto que se contemple la fotografía. Ese hombre, el de la izquierda, es Jacinto Solana. Minaya se vuelve para darse cuenta de que está ante un desconocido. Su tío Manuel es mucho menos alto que en los recuerdos y no tan corpulento como en la fotografía. Tiene el pelo blanco y la estatura desarbolada, no por la vejez, sino por el largo abandono y la costumbre de la enfermedad, una dolencia cardíaca que le ha quedado de sus heridas de guerra. Haber sobrevivido a su mujer y a Jacinto Solana durante tantos años le parece una deslealtad. En el dormitorio que compartió con Mariana, una sola noche guarda su vestido de novia y los zapatos blancos y el ramo de flores artificiales que ella llevó en la mano el día de la boda. Ha distribuido las fotografías de Mariana y de Jacinto Solana por la casa según un orden privado que le permite convertir su paso por las habitaciones en una reiterada conmemoración. Manuel abraza a Minaya y luego, apoyando las dos manos en sus hombros, retrocede para mirarlo. La última vez que te vi casi no me llegabas a la cintura. ¿Te acordabas de la casa? Me acordaba del patio y de los azulejos y de ese reloj que entonces me daba miedo, pero creía que todo era mucho más grande. Minaya no le habla del miedo que ha pasado ni de la cárcel ni de los grises, pero sí del poema Invitación que alguien le mostró en el bar de la facultad. Lo recita despacio, sin mirar a Manuel, haciéndose a la única parte de indudable verdad que sostiene su impostura. Cuando Minaya termina de decirlo, ninguno de los dos habla. Más tarde, suben al piso de arriba para que Minaya pueda ver su dormitorio. Manuel abre la puerta de una habitación en la que solo hay una cama de hierro y una mesa situada frente a un espejo. Ahí tienes la ventana y el espejo de los que se habla en ese poema. Fue aquí donde se escribió. Cuando bajan, se oye el sonido de un piano tocando una habanera. La que toca es doña Elvira, la madre de Manuel. Inés entra para servirles unas copas de Jerez y oye que hablan de Jacinto Solana. Se queda quieta, muy atenta, en una zona de penumbra. Sería inexacto decir que fue mi mejor amigo, como te contaba tu padre. No fue el mejor, sino el único amigo que yo he tenido en mi vida. Y también mi maestro y mi hermano mayor. El que me guiaba por Madrid y me descubría los libros que era preciso leer. Y me llevaba a ver las películas mejores porque era muy aficionado al cine y había estado en París con Buñuel cuando se estrenó la Edad de Oro. Jacinto Solana escribía guiones para Buñuel y frases publicitarias y cosas cortas en los periódicos. Críticas de cine, versos en octubre, algún cuento. Manuel y Solana pensaban irse a Madrid a vivir en la bohemia y alcanzar la gloria, pero el padre de Manuel murió, así que él tuvo que volver a Mágina para ayudar a su madre. Después a Manuel le faltó voluntad para irse de allí, como había hecho Solana, que volvía de vez en cuando y contaba a Manuel Cosas de Madrid. En mayo del 37, cuando fue a Mágina para la boda de Manuel y Mariana, Solana estaba en la redacción de un periódico y pertenecía a la Alianza de Intelectuales. Acababan de nombrarlo comisario de cultura en una brigada de choque, pero de pronto se alistó como soldado raso en el Ejército Popular y ya no volvió a publicar nada. Le hirieron en el Ebro y al final de la guerra fue detenido en el puerto de Alicante. Pero todo eso ya lo supe diez años después de que desapareciera, cuando salió de la cárcel y vino a Mágina y a esta casa. Seguía queriendo escribir un libro, un solo libro memorable, decía, para morirse después, porque eso era lo único que le había importado en su vida, escribir algo que siguiera viviendo cuando él ya estuviera muerto. Exactamente eso me decía. El libro que quería escribir Jacinto Solana se titulaba Beatus Ile y decía que iba a ser no solo la justificación de su vida, sino también el arma de una incierta venganza. Manuel toma de la repisa de la chimenea la foto que les hicieron el mismo día en que se supo la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero y se la atiende a Minaya. Fue Solana quien me presentó a mi mujer, diez o quince minutos antes de que nos tomaran esta foto, el 17 de febrero de 1936. Minaya tiene un cuaderno donde apunta las fechas, los lugares y los nombres. Sobre la tapa, la fecha de su llegada a la ciudad y en la primera página, el nombre, Jacinto Solana. Y una fecha, 1904-1947, como una inscripción funeral. Consulta libros y revistas en la biblioteca y enrojece si Inés entra para preguntarle algo, para ofrecerle una taza de té o una copa. Se queda siempre hasta muy tarde conversando con Utrera, un escultor que vive en la casa, con Manuel o con Medina, el médico. Mira mucho a Inés, pero casi nunca a los ojos. Utrera le pregunta a Inés cosas sobre Minaya, con su voz de borracho, y se pierde luego en los fondos de la casa, sin duda para encerrarse en el cocherón donde tiene su estudio. En los años que lleva Inés al servicio de Manuel, Utrera no ha hecho otra cosa que tallar un San Antonio para la iglesia de un pueblo y repetir hasta el hastío una serie de figuras de apariencia románica que vende con regularidad a una tienda de muebles. Minaya le conoce esa noche, cenando. Como es muy posible que Manuel no cene con nosotros, me temo que deberé presentarme yo mismo. Eugenio Utrera, escultor y huésped indigno de esta casa, si viene de advertirle que muy en contra de mi voluntad me hallo a un paso de la jubilación. Usted es el joven Minaya, me equivoco. Teníamos verdaderos deseos de conocerlo. Su padre fue buen amigo mío, no se lo dijo nunca. En cierta ocasión estuvimos a punto de organizar entre los dos un negocio de antigüedades. Utrera habla muy rápido, adelantando el cuerpo para estar más cerca de Minaya. Tiene las manos grandes y romas que parecen de otro hombre, y en el anular izquierdo lleva una piedra verde. En otro tiempo decían que estaba destinado a ser un segundo Mariano Benyure, y no solo en Mágina, donde había vuelto a tallar para las cofradías de Semana Santa todos los pasos de procesión que fueron quemados durante la guerra, sino en toda la provincia y en Andalucía. Sus ojos escrutan a Minaya, o persiguen a Inés con devoción de viejo verde, y cuando ella se inclina para servirle algo, o retirar el mantel, Utrera le mira el escote, hirviéndose un poco. Llegué a Mágina el 5 de julio del 36. Había pasado un mes en Francia y en Italia, y antes de volver a Granada se me ocurrió visitar a Manuel. Nos habíamos conocido cuando él estudiaba Derecho, y nos seguimos escribiendo desde que volvió a Mágina, al morir su padre. Estuve aquí algo más de una semana, y cuando ya me iba, cuando me estaba despidiendo de Manuel y de su madre, salió Amalia de la cocina y nos dijo que había oído en la radio que la guarnición de Granada estaba de parte de los rebeldes. ¿Cómo te vas a ir ahora? Me dijo Manuel. Espera un poco, a ver si se aclara la situación. Así que vine a pasar unos días y me he quedado 33 años. Le cuenta a Minaya que nunca podrá pagar la deuda que tiene con Manuel, porque, aunque sabía que Utrera era afecto al movimiento, le permitió vivir en esa casa durante toda la guerra. Y luego, cuando consiguió que le encargaran su primera talla, le ofreció la cochera para instalar su taller. Y le cuenta cosas de doña Elvira, la madre de Manuel. Debía usted haber conocido a doña Elvira cuando yo la conocí. Era una dama, amigo mío, tan alta como Manuel, tan elegante, una señora. Me parece verla el día en que volvió Manuel del hospital, convaleciente de aquella herida gravísima y dispuesto a casarse con Mariana. Porque, como decía ella, una cosa era que su hijo fuera republicano y hasta un poco socialista, y otra muy distinta haberlo casado con aquella mujer después de abandonar a su novia de toda la vida. Recuerdo que doña Elvira estaba en pie, en la puerta de la biblioteca, enlutada, y que cuando Mariana le ofreció su mano, ella se dio media vuelta y se retiró a sus habitaciones sin decir una sola palabra. Minaya fuma aquella noche tendido en la cama y luego abre el balcón y sigue fumando con los codos apoyados en la baranda. Oye la puerta de la calle y ve a Inés que cruza bajo las acacias y se pierde en la boca de sombra de un callejón con el pelo suelto y un andar más vivo que el que tiene en la casa, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos de un abrigo demasiado corto para la noche cruda de enero. Utrera le ha contado que Inés vive con un tío suyo que está inválido y que de vez en cuando no puede venir y se queda cuidándole. Minaya no sabe precisar el día en que por primera vez desea a Inés, ni cuando se siente atrapado irremediablemente por la biografía de Jacinto Solana. Su padre tenía una huerta. Ahora está abandonada, pero desde el mirador de la muralla se pueden ver la casa y la alberca. Cada tarde cuando salíamos de la escuela yo bajaba con él y le ayudaba a cargar la hortaliza en la yegua blanca que tenían para llevarla al mercado. Jacinto Solana entraba en la biblioteca de la casa de Manuel como si se internara en la cueva de un tesoro. Los labios apretados, la rabia oscura y el odio lúcido y precoz contra la vida que le negaba esa casa y esa biblioteca. La voluntad de rebelarse contra todo y huir de mágina y de su padre y de las dos hectáreas de tierra y del porvenir en que su padre quería confinarlo. Manuel recuerda que Jacinto Solana le dijo con rabia que alguna vez también estarían en esa biblioteca los libros que él iba a escribir. Manuel va contándole cosas a Minaya poco a poco. Se siente como rejuvenecido desde que Minaya está en su casa. Baja con él a desayunar todas las mañanas. Un día, como si hubiera adivinado que su hospitalidad se estaba convirtiendo en una deuda para Minaya, le pidió que no se marchara aún, que le ayudara a ordenar los libros de la biblioteca abandonados durante treinta años a un copioso desorden, ofreciéndole así una justificación no del todo humillante para su permanencia en la casa. Y así Minaya descubre que en la biblioteca no están los libros de Solana, pero sí sus palabras, porque en muchos de los libros hay anotaciones en los márgenes escritos por Jacinto, como si hubiera dejado su rastro por todas partes, como si siguiera allí de alguna forma. Hasta en la parte de atrás del dibujo de Mariana, Minaya encuentra escrito el poema Invitación. Lo descubre el día que besa a Inés por primera vez. El dibujo de Orlando cae al suelo cuando Inés empuja a Minaya con sus caderas contra la pared y lo besa en la boca con los ojos cerrados. Como si el ruido del cristal hubiera despertado de un sueño. Minaya abrió los ojos y vio ante sí los pálpados entornados y las aletas ansiosas de la nariz de Inés, que no dejaba de besarlo. Por un momento temió que alguien hubiera entrado en la biblioteca y se apartó de la muchacha, que aún gimió en una blanda protesta y luego abrió los ojos, sonriéndole con sus labios húmedos y encendidos por el beso. Aquella noche Medina, el médico, le cuenta a Minaya que Jacinto Solana también estaba enamorado de Mariana. Desesperadamente y desde mucho antes que Manuel, pero estaba casado cuando la conoció. Y al día siguiente un hombre de mágina le cuenta que el padre de Jacinto Solana al padre lo fusilaron al terminar la guerra. Nadie sabe por qué. Su hijo Jacinto se enteró cuando volvió de la cárcel. Minaya va tejiendo la historia de Solana con la de Manuel, que fue ascendido a teniente por méritos de guerra, que abandonó a la muchacha con quien llevaba seis años de noviazgo para casarse con Mariana, en contra, por supuesto, de doña Elvira, que entendió como una injuria personal ese arrebato de su hijo y no se lo perdonó jamás. Manuel se buscó un empleo en la Embajada Española en París y lo tenía todo preparado para marcharse allí tras su boda, pero Mariana murió por una bala perdida al día siguiente de casarse. Minaya también habla con doña Elvira, que le cuenta cosas de sus propios padres, y le habla de Solana, de Manuel, de Mariana. Le cuenta su versión de la historia. Cuando ya salía la vio de perfil, la silueta oscura y el pelo blanco deslumbrado contra la claridad pálida del ventanal y el púrpura y el opaco azul del anochecer en los tejados. Cerró despacio y, al volverse, encontró los ojos claros y fijos de Inés, que parecía haber estado esperando a que él saliera y traían la bandeja de plata a la cena que tampoco esa noche iba a probar doña Elvira. Manuel ha pasado la tarde en la biblioteca sin hacer nada, esperando que vuelva Minaya de su visita a doña Elvira, y tal vez es el desasosiego de la espera y de los cigarrillos la causa de que se reavive la antigua herida cerca del corazón. Teme menos el odio de su madre que la forma en que lo estará mostrando todo ante Minaya, la indiscreción, la muy probable calumnia. Se pone el abrigo y el sombrero y se va a pasear. Al llegar a la plaza de Santa María siente un picotazo en el corazón y lo último que ve es la imagen de Mariana con su blusa blanca y unas sandalias de verano, yendo hacia él, sonriendo, en esa misma plaza. Y con esa imagen se despierta de su breve muerte sin saber quién es ni dónde está. Medina, el médico, le dice a Minaya que el primer ataque serio lo tuvo Manuel al día siguiente de la muerte de Mariana, que su verdadera enfermedad no se la produjo la bala que le hirió a él, sino la bala que la mató a ella. ¿Quién la mató? Medina le cuenta que había un tiroteo en los tejados al otro lado de la casa, sobre los callejones en donde da el palomar. Una patrulla de milicianos andaba persiguiendo a un faccioso al que no llegaron a detener. Mariana, que estaba en el palomar, se asomó a la ventana cuando oyó los disparos. Uno de ellos vino a darle en la frente. Medina fue el primero que vio a Mariana, tapada apenas por un camisón traslúcido bajo cuyos pliegues de sedas y adivinaba la alebre sombra del pubis. Tenía las rodillas manchadas y una mancha roja y circular en la frente. Después de arrodillarse junto a Mariana y comprobar que no le latía el pulso, Medina se incorporó limpiándose las rodillas de su pantalón militar. Esa noche, Minaya sube al palomar y se queda un rato allí a oscuras. La conversación de la tarde con Doña Elvira, la recaída de Manuel, el tiempo pasado a oscuras en el palomar, lo habían sumido en un estado de singular fatiga y excitación nerviosa que le negaban de antemano la posibilidad del sueño. Su imagen súbita era la de un sonámbulo en los altos espejos de la escalera, pero cuando llegó al patio supo que no iba a estar solo en la biblioteca. Bajo la puerta se deslizaba una raya de luz y en un sillón junto al fuego, con los labios pintados, con el pelo suelto sobre los hombros y un cigarrillo y un libro en las manos, estaba Inés, que lo miró sin sorpresa, sonriendo, como si hubiera estado esperándolo, sabiendo que vendría. Apagan la lámpara cuando empiezan a besarse y cuando Inés va a levantarse para encenderla, Minaya la retiene a su lado, como si quisiera detener el tiempo, no dar un paso más allá del instante en que la oscuridad aún los cobija como un ala de seda, no volver a la luz usual que lo iguala todo y los regresará al pudor. Pero de pronto Minaya está solo, es como si nada pudiese atestiguar que ha estado besando a Inés en un sofá de la biblioteca iluminada e inerte. Ahora está en su cuarto, probablemente desnuda bajo las sábanas, porque tal vez todavía me espera y esta huida ha sido una trampa para invitarme a seguirla. Pero sube sin atreverse a pasar junto al dormitorio de Inés. A las tres de la madrugada entra en el gabinete y descubre que hay una llave en la cerradura de la habitación prohibida, que es infinitamente fácil empujar la puerta y contemplar lo que nadie más que Manuel ha visto en los últimos 32 años. Una habitación grande, inesperadamente vulgar, con muebles oscuros y cortinas blancas sobre los postigos del balcón que da la plaza de las acacias. Minaya cierra la puerta a sus espaldas, enciende una cerilla y se ve a sí mismo en el doble espejo del armario. La sábana del embozo está limpia y, como recién planchada, y el aire no huele a cerrado sino a fría noche de febrero, como si alguien acabase de cerrar el balcón. Abre el armario, vacío como el de una habitación de hotel, busca en los cajones del tocador, donde hay ropas y medias de Mariana, y en el último cajón, bajo el vestido nupcial, haya un paquete de viejas cuartillas manuscritas y atadas con una cinta roja. No era preciso acercar la palmatoria para leer el nombre escrito en la primera página. Podía reconocer a Jacinto Solana, no solo en su caligrafía insomne, sino sobre todo en la aptitud para el secreto que parecía haberse perpetuado en él aún después de su muerte. Lo mataron. Creyeron desbaratar su memoria pisoteando la máquina de escribir que se le oyó golpear sin tregua durante tres meses en la habitación más alta de la casa. Rasgaron y quemaron en una hoguera que se alzó en el jardín los papeles que había escrito. Pero igual que un virus se aloja en el cuerpo y regresa cuando el enfermo lo creyó exterminado, las palabras furtivas, la escritura incesante de Jacinto Solana, aparecía de nuevo veintidós años después, y en un lugar supo Miralla que a él le hubiera complacido. Pone Beatus Ile en el inicio de la primera cuartilla, pero no es o no lo parece una novela, sino una especie de diario escrito entre febrero y abril de 1947 y cruzado de largas rememoraciones de las cosas que sucedieron diez años atrás. A veces Solana escribe en primera persona y otras veces usa la tercera, como si quisiera ocultar la voz que lo cuenta y lo adivina todo, para dar así a la narración el tono de una crónica impasible. De pronto, Minaya oye cómo se cierra sigilosamente la puerta del dormitorio. Es Inés quien está a su lado, quien gira la llave para que no puedan sorprenderlos y lo mira, alta e irónica. Le dice que ha visto a Utrera dando vueltas por la galería, pero su voz no es acusadora, sino cómplice. Mira lo que he encontrado. Son manuscritos de Jacinto Solana. Pero Inés no parece escucharle. Ha visto entre las ropas de novia una rosa de tela amarilla que Mariana debió quitarse del pelo antes de que le hicieran la foto nupcial. Se la pone ante el estupor y la pasión de Minaya que con una caricia le quita la rosa del pelo mientras la besa con los ojos cerrados. Desde que llegó a Mágina, la conciencia de Minaya ha ido adelgazándose hasta quedar resumida en una mirada que averigua y desea, como un espía en un país extranjero que hubiese olvidado su identidad verdadera y lejana para no ser más que una pupila y una secreta cámara fotográfica. Minaya se da cuenta de que todos los rostros femeninos de Utrera son retratos parciales de Mariana. Basta una varallación menor en la boca o en el dibujo del rostro para convertirla en una mujer desconocida, pero son siempre los mismos largos ojos ensimismados en el aire oscuro de las capillas y los mismos pómulos. Usted tiene razón. El rostro del caído es un retrato de Mariana, un retrato funerario para ser más exactos. Yo le había hecho la mascarilla mortuoria, pero la perdí antes de que terminara la guerra. Volví a encontrarla muchos años después, en el 53 me parece, cuando ya estaba trabajando en el monumento a los caídos. Estaba en el cajón de un armario viejo, en el sótano, tan perdida que me pareció un milagro haber dado con ella. En 15 años nadie, absolutamente nadie, había averiguado mi secreto. Ahora tengo que compartir con usted ese retrato de Mariana. Prométame que no va a decírselo a nadie. Prometido. Pero Minaya miente, imaginando de antemano el modo en que contará estas cosas a Inés y las palabras que hubiera usado Solana en los manuscritos para describir la conversación y la escena. Todas las cosas han sido ya escritas. Y solo importan en la medida en que puedo contarlas a Inés, para incitar en sus ojos un brillo de apetecido misterio. Igual que ella se abraza a él desnuda en ciertas noches clandestinas para contarle un libro o una película o el breve sueño que ha tenido, Minaya quiere decirle lo que ahora sabe, el orgullo de Utrera y su rabia oculta por haber agregado al mundo un solo rostro memorable. Ahora usted está pensando que yo también me había enamorado de Mariana. Espero que me creerá si le digo que no fue así. Era la clase de mujer que todo artista desea como modelo, pero nada más, al menos para mí. Sobre todo si tiene usted en cuenta que iba a casarse con el hombre a cuya hospitalidad yo debía la vida. Yo no traiciono a mis amigos. ¿Y Solana? Utrera guarda silencio. Cuando vuelve a hablar elude los ojos de Minaya, premeditadamente grave, casi herido como forzado contra su voluntad a dar un paso más allá de la discreción. Manuel sugiere a Minaya que visite la isla de Cuba, una casa en pleno campo, ofreciéndole a Inés como guía en su descenso. Allí conoce a Frasco, el casero, testigo de los últimos días y de la muerte de Solana. La última página de los manuscritos hallados por Minaya en el dormitorio nupcial está fechada el 30 de marzo de 1947, un día antes de que Jacinto Solana bajara a la isla de Cuba, en el trance de su penúltima huida, sabiendo acaso que nunca más iba a volver a Mágina. Fue allí al terminar su libro. Frasco le cuenta que no vio cómo mataban a Solana, pero que oyó las ráfagas de los naranjeros que llevaban los civiles y los tiros de la pistola de don Jacinto, que saltó al barranco del río desde el cobertizo. Le cuenta que tardaron varias horas en encontrar el cadáver porque cayó muerto en el río y la corriente lo arrastró. Frasco solo lo vio de lejos. Bajo la cama de la habitación que ocupó Solana durante los tres últimos meses de su vida está el baúl que nadie ha abierto en los últimos 22 años. No hay nada, solo ropa vieja. No dura la memoria, solo duran las cosas que siempre pertenecieron al olvido. La pluma, el encendedor, un par de zapatos, una mancha de tinta como una huella sobre la madera. Inés encuentra un cuaderno y una pequeña bala envuelta en un trozo de periódico. Está doblando una chaqueta gris para guardarla en el baúl cuando nota en el forro una superficie dura y lisa y luego un envoltorio muy pequeño. Hay una desgarradura en el bolsillo interior y por ella se han deslizado el casquillo y el bloc. Es la letra de Solana. Él mismo escondió el bloc en el forro de la chaqueta porque este diario era su testamento y él lo sabía desde que empezó a escribirlo. Guarda el cuaderno cuando llegan a la estación de máginas sin haber leído aún el largo relato que ocupa las últimas hojas ni entender por lo tanto el motivo de que en el forro haya también un casquillo de bala envuelto en un trozo del abc republicano del 22 de mayo de 1937. Cuando vuelven de la isla de Cuba les dicen que Manuel está peor. Minaya enseguida va a verle. Esta mañana cuando te fuiste al cortijo entré en la biblioteca y vi que había olvidado guardar unas cuartillas escritas. Vi sin querer que había escrito mi nombre y el de Mariana subrayado varias veces. Desde que viniste aquí he respondido a todas tus preguntas pero esta mañana me dio miedo imaginar qué pensarías de nosotros, de Mariana y de mí y de Solana que hacía igual que tú, lo miraba todo del mismo modo que miras tú, como averiguando la historia de cada cosa y lo que uno pensaba y lo que escondía tras las palabras. Con aquella novela suya que no llegó a terminar me hubiera pasado lo mismo que con tus papeles. No me habría atrevido a leerla. Si supiera que no soy un testigo sino un espía, que he entrado en su dormitorio noctial y he descubierto los manuscritos que él no ha querido mostrarme. Tal vez porque se cuenta en ellos lo que sólo pudo ver una sombra apostada sobre el jardín aquella noche de mayo en que Solana y Mariana rodaban en la oscuridad besándose con la desesperación de dos amantes en la víspera del fin del mundo. Esa noche Manuel se levanta de la cama y sale del dormitorio cruzando el corredor para mirar por última vez el rostro de Mariana en la fotografía del gabinete. Se ha despertado sobrecogido por la súbita conciencia de que va a morir. Entonces ve una línea de luz bajo la puerta del dormitorio nupcial y escucha un obsceno jadeo de cuerpos entrelazados y el llanto o la carcajada de una mujer cuyo gozo estalla en el silencio de la casa. Abrió la puerta y se quedó parado en el umbral percibiendo en el aire el mismo olor candente de aquella noche. No llegó a reconocer los cuerpos prendidos sobre la cama brillando en la penumbra y murió. Borrado por la certeza y el prodigio de haber regresado a la noche del 21 de mayo de 1937 para presenciar tras el cristal de la muerte como su propio cuerpo y sus manos y labios asediaban a Mariana desnuda. Minaya cree escuchar el ruido de una puerta lejana pero ya no le importa el miedo y ni siquiera el pudor. Entonces escuchan tras ellos el ruido de la puerta y ven que se mueve el pomo. Entra Manuel en el dormitorio descalzo con su pijama de incurable y su pañuelo italiano en torno al cuello mirándolos con estupor. Abre la boca en un grito y cae de rodillas. Minaya todavía desnudo se inclina sobre el cuerpo de Manuel. Está muerto. Minaya decide que tienen que arreglar la habitación, abrir la ventana, irse cada uno a su habitación y será él quien avise a Utrera dentro de una hora diciendo que ha oído un ruido. Solo esa noche cuando Manuel ya estaba muerto sobre la alfombra del dormitorio nupcial. Minaya cerró con llave la puerta de su habitación y descubrió que Solana había contado en las últimas páginas del cuaderno la muerte de Mariana y que la bala que la derribó no había venido desde los tejados por donde los milicianos perseguían a un fugitivo sino de una pistola que alguien empuñó y disparó en la misma puerta del palomar. Esa noche Minaya cuenta la historia con el desesperado fervor con que se cuentan ciertas mentiras necesarias ante la mirada incrédula de Utrera que ya está vestido cuando él va a llamarlo. Pero Utrera cuando levantan el cuerpo de Manuel para atenderlo en la cama examina la ventana abierta, la colcha, la vela medio consumida que aún huele a cera en la palmatoria de la mesa de noche. Minaya decide que se irá de allí al día siguiente. Oyó un timbre lejano y luego pasos y voces en la escalera. Los pasos lentos, la voz indudable de Medina. Pero aún no salió de su habitación. Podía oírlos y reconocer cada una de sus voces porque estaban todos en el gabinete al otro lado de la puerta. Pero también allí, en el cuaderno azul, en las últimas páginas que ahora empezaba a leer, preguntándose quién de ellos, quién de los vivos o de los muertos, había sido un asesino 32 años atrás. Pero no sólo lee eso. También lee la historia de Jacinto Solana. Cómo le persiguieron y cómo le metieron en la cárcel tras la guerra. Cómo salió y cómo volvió a Mágina. Cómo le acogió Manuel y cómo la Guardia Civil fue a por él luego. Cómo fue la muerte de su padre, que nunca se había metido con nadie. Sin embargo, lo fusilaron. Lee la historia de cómo se conocieron y se comprometieron Mariana y Manuel. Cómo un día, a principios de julio, Manuel la tomó de la mano en la Alameda del Retiro y le dijo, de un golpe, todo lo que no lo había dejado vivir ni dormir en los últimos meses. Y cómo se lo dijeron a Jacinto Solana, que ambos habían llevado tres años enamorado de ella. Y cómo una tarde, justo antes de la boda, Jacinto Solana y Mariana, se encontraron a solas en el jardín. Ella buscó la mano de Solana en la oscuridad y la apretó despacio al principio y violentamente después, aunque estaban iluminados los ventanales frente a ellos y abiertas de par en par las puertas que daban al jardín. Cómo se besaron al fin, cómo rodaron sobre la tierra y él abrió su camisa para mirar los pechos blancos de Mariana en la claridad de la luna. Abrí luego los ojos y una violenta luz que no venía del comedor me obligó a cerrarlos. Estábamos tendidos y la luz de una ventana muy alta caía sobre nosotros, tapándonos con la sombra de una figura sola que se perfilaba en ella, sin levantarnos del suelo, sin deshacer del todo el abrazo que mutuamente nos defendía de la fatiga y de la recobrada vergüenza. Huimos hacia la oscuridad y por un momento la luz siguió encendida como un rectángulo amarillo y vacío sobre el lugar donde nos sorprendió. Pero la sombra espía ya no estaba en la ventana. Y Minaya lee cómo fue la muerte de Mariana, lo que ocurrió aquella noche confusa de persecuciones por los tejados y tiros en la plaza, y cómo alguien subió al palomar mientras Mariana estaba allí y la mató de un único disparo en la frente. Y cómo olvidó recoger el casquillo o acaso no pudo encontrarlo, urgido por la necesidad de huir. El casquillo que estaba junto al umbral de la puerta, en la hendidura entre dos tablas del suelo, como esos insectos que al notar un peligro se repliegan y curvan hasta tomar la forma de una pequeña bola gris. Solo quien elige el modo y la hora de su propia muerte adquiere a cambio el derecho magnífico de parar el tiempo. Minaya espera en el dormitorio mientras guarda su ropa y sus libros y los manuscritos de Jacinto Solana y se pone ante el espejo la corbata negra que alguien Utrera o Medina le ha prestado para el entierro de Manuel. Está postergando la hora de bajar a la biblioteca para enfrentarse a los rostros que van sin duda a acusarlo. Como trofeos sin gloria, guarda en el fondo de la maleta los manuscritos y el cuaderno azul, el casquillo de bala envuelto en un trozo de periódico, una larga cinta rosa con la que Inés se sujetaba a veces el pelo y que él le desató mientras la besaba. Abajo, en la biblioteca, los otros, los habitantes ciertos de la casa, rodean el taúd de Manuel y murmuran rezos o memorias o dictámenes tristes sobre la brevedad de la vida. Utrera sabe. Utrera vio la cinta rosa sobre la mesa de noche y olió el rastro y el sudor de los cuerpos. Y ahora nos acusa en voz baja con su agraviada lucidez, con su rencor de viejo verde que reprueba y condena lo que no puede alcanzar. Nada más salir, Minaya ve a Inés parada en la galería de perfil con su blusa de luto. La sigue y sube las escaleras hasta las habitaciones de Doña Elvira. Se la encuentra arrodillada, ordenando pausadamente viejos vestidos rasgados o pisoteados con saña por Doña Elvira después de volcar en el suelo los cajones donde reunía cartas y postales, revistas, antiguos magazines de sociedad, solemnes libros de contabilidad. Inés le cuenta que Doña Elvira se encerró con llave y empezó a volcarlo y a romperlo todo. Minaya le pide que le deje ayudarla y allí encuentra una carta con sello de la república dirigida a Don Eugenio Utrera Beltrán el 12 de mayo de 1937. Una cuartilla escrita a máquina. Está fechada en la franja del tiempo en que sucedieron la boda y luego la muerte de Mariana, convirtiéndola así en una parte de aquella materia sobrevivida que Minaya no puede tocar sin estremecerse. Señor Don Eugenio Utrera Beltrán, querido amigo, Me complace informarle que el próximo día 17 de los corrientes llegará a esa nuestro colaborador Don Víctor Vega, de cuya reputada pericia en el difícil arte del anticuariado no es preciso que yo me haga valedor ante usted, que ya sabe los años que el señor Vega lleva empleado en esta casa y la alta estima en que se le tiene en ella. Tal como quedó convenido, el señor Vega informará a usted de los extremos que tan vivamente le interesan de nuestro negocio, en el que espero se decida usted a participar con el buen gusto y la solvencia de que hizo siempre Gala en relación con las bellas artes. Le informo asimismo que el señor Vega se hospedará a su llegada a Mágina en el Hotel Comercio, de esa plaza. Esperando allí la visita de usted, el mismo día 17, suyo afectísimo M.Santi Esteban. Minaya se pregunta dónde ha escuchado antes ese nombre. Víctor Vega. Cuando baja por fin a la biblioteca y tiene ante sí los rostros hostiles que lo acusan, lleva en el bolsillo la carta. Están sentados en semicírculo alrededor del ataúd. Cuando entra Minaya ni le miran. Minaya se sienta junto a Medina, que se queja de que le hayan puesto a Manuel un rosario en las manos, escapularios y un crucifijo. Y luego le da la gran noticia. Manuel cambió hace una semana su testamento. Ahora es Minaya su heredero universal. Las palabras de Medina le otorgan bruscamente a Minaya el derecho no a la posesión de la casa o de la isla de Cuba, sino a la pertenencia a una historia en la que hasta entonces ha sido testigo, impostor, espía y que ahora va a prolongarse en él. Aturdido, sale al patio. Utrera sale tras él y comienza a acusarlo. No sé a qué espera. No sé por qué no se ha marchado todavía. ¿Cómo se atreve a seguir aquí, a entrar en la biblioteca, a burlarse de nuestro dolor? Manuel era mi tío. Tengo el mismo derecho a velarlo que cualquiera de ustedes. Y se asombra de su propia audacia, de la firmeza de su voz, de la apetencia de crueldad, las ganas de mostrarle la carta o el casquillo que guarda en su chaqueta. No me mire así, como si no me entendiera. No esté tan seguro de que nos ha engañado como engañó al pobre Manuel. Usted lo mató anoche. Usted y esa mozuela hipócrita con la que se revolcaba en el lugar más sagrado de esta casa. Yo los vi a usted y a ella cuando salieron del dormitorio. Y antes los había visto entrar allí mordiéndose como animales. Y los había escuchado, pero no hice lo que debía. No avisé a Manuel ni entré para expulsarlos yo mismo. Me marché para no ser testigo de esa profanación. Y cuando volví ya era demasiado tarde. Ese olor en el dormitorio, en las sábanas, el mismo que usted no se pudo quitar y que yo noté cuando vino a llamarme. ¿No le extrañó que a esa hora yo estuviera todavía vestido? Esa cinta en la mesa de noche. ¿Cree que estoy ciego, que no sé oler ni ver? Pero a lo mejor ni siquiera pretendían ocultarse. Ustedes son jóvenes. Ustedes aman la blasfemia, supongo. Igual que no saben lo que es la gratitud. ¿Sabe qué era Inés antes de venir a esta casa? Una hospiciana sin padre y sin más apellidos que los que le dio su madre antes de abandonarla. Una criatura salvaje que hubiera sido expulsada de ese internado de las monjas si Manuel no llega a recogerla. Pero usted es distinto. Usted viene de una buena familia y ha tenido educación y estudios y lleva en las venas la misma sangre de Manuel. Usted era un prófugo y un agitador político cuando vino aquí. No crea que no he podido enterarme, a pesar de que su tío, por delicadeza, por no faltar a la hospitalidad, no me lo dijo nunca. Ha venido para escribir un libro sobre Solana, me decía el pobre Manuel, como si no se diera cuenta de que lo único que usted hacía en esta casa era comer y dormir gratis, y esconderse de la policía y acostarse todas las noches con esa criada para ensuciar la hospitalidad que todos nosotros le ofrecimos desde que llegó. Sería demasiada clemencia llamarlo ingrato. Usted es un profanador y un asesino. Usted mató anoche a Manuel. Márchese ahora mismo de aquí. No siga ensuciando nuestro dolor ni la muerte de Manuel. Y llévese con usted a esa golfa. Ni usted ni ella tienen derecho a seguir en esta casa. Minaya podría contestarle que esa casa es suya, pero desde que ha encontrado la carta en el dormitorio de doña Elvira y ha comprobado en los manuscritos de Solana quién es Víctor Vega, más que dueño de la casa, se siente dueño de esa historia que ha estado latiendo durante 30 años para que sea Minaya quien venga a cerrarla desbaratando su misterio. Usted sabe que mi tío empezó a morirse hace mucho tiempo, el mismo día en que mataron a Mariana. Y me parece que usted sabe también quién la mató. No sé de qué me habla. ¿Es que no quiere dejar en paz a ninguno de nuestros muertos? Usted sabe igual que yo cómo murió Mariana. Hubo una investigación judicial y se le hizo la autopsia. Pregúntele a Medina por si no se ha enterado aún. Él vino aquí con el juez y examinó el cadáver. Una bala perdida la mató, una bala disparada desde los tejados. Cuando Utrera se vuelve de espaldas como si con ese gesto pudiera borrar la presencia y la acusación aún no pronunciada por Minaya, ve a Inés parada en el primer rellano, junto al espejo. Se aleja hacia el comedor sabiendo que Minaya camina tras él, enciende un cigarrillo, se sirve una copa de coñac, guarda de nuevo la botella en el aparador y cuando va a sentarse, Minaya está frente a él. Usted mató a Mariana. Usted empuñó la pistola en la madrugada del 21 de mayo de 1937 y anduvo rondando por la galería, escondido tras las cortinas que, igual que ahora, cubrían entonces los ventanales sobre el patio. Y Solana estuvo a punto de verlo, pero no lo vio. Solo una sombra o un temblor de visillos. Y cuando Mariana empezó a subir los peldaños hacia el Palomar, por esa escalera de laberinto que yo mismo he subido otras veces, cuando Jacinto Solana renunció a seguirla y se encerró en su habitación para escribir frente al espejo los versos que, veinte años después de su muerte, me llamaron a esta ciudad y a esta casa. Usted caminó tras ella, con la pistola en su mano derecha, que probablemente temblaba, con la pistola escondida en el bolsillo de la chaqueta. Empujado por un odio que no le pertenecía a usted, sino a esa mujer que hizo de usted su ejecutor y su emisario. Y armó su mano para lograr que Mariana no pudiera llevarse nunca a esta casa de Manuel. Utrera le contesta que está loco y se pone en pie apurando el coñac y le pregunta por qué iba él a matarla. Y Minaya le cuenta que Solana encontró la prueba de que la pistola había sido disparada desde la puerta del Palomar. Desliza la mano hacia el interior de la chaqueta y extrae de allí un pequeño envoltorio y una cuartilla mecanografiada. Esa carta en la que anuncian a Utrera la llegada de Víctor Vega, que era el faccioso al que los milicianos perseguían por los tejados la noche que mataron a Mariana. Una cita en Mágina para el cómplice de una red de espías y quintacolumnistas que fue desbaratada en Madrid, justo unas horas antes de que su mensajero estableciese contacto con usted, Utrera. Este casquillo lo encontró Solana. También notó que Mariana tenía huellas de estiércol en las rodillas y en la frente, lo cual habría sido imposible si, como se dijo entonces, hubiera caído de espaldas ante la ventana cuando el disparo la alcanzó. Cayó de boca porque al morir estaba mirando hacia la puerta del Palomar y su asesino le dio la vuelta y le limpió el estiércol del camisón y de la cara para que pareciese que el disparo había venido desde la calle. Pero se obligó de recoger el casquillo o lo buscó y no tuvo tiempo de encontrarlo. Fue Solana quien lo vio. Solana lo dejó escrito todo. Yo he leído sus manuscritos y he logrado llegar a donde él no llegó, porque él no vio esta cara. La guardaba doña Elvira en su dormitorio. Me parece que la respuesta está en ella. Utrera mira el casquillo y la carta. Ha estado buscando esa carta por toda la casa durante 32 años. De nuevo recurre al coñac, al desprecio, a la ironía inútil negándose a mirar de frente a Minaya. Pero de algún modo, cuando Minaya sigue hablando, es como si Utrera se escuchara a sí mismo, libre al fin del suplicio de simular y mentir, absuelto por la proximidad del castigo. Fue doña Elvira, al robarle la carta, quien le amenazó con delatarle si no mataba a Mariana. ¿Quién es usted para pedirme cuentas? ¿Qué puede importarme ya que usted haya encontrado esa carta? ¿No se da cuenta? Llevo 32 años pagando lo que hice aquel día y seguiré pagando hasta que me muera, y también después, supongo. Doña Elvira dice siempre que no hay perdón para nadie. Seguramente hubiera sido mejor que aquel día la dejara entregarme, pero yo también estuve en la plaza del general Oloduña cuando sacaban a Víctor Vega de la comisaría y vi lo que hicieron con él. Cuando doña Elvira llamó a Utrera, ella estaba en pie, a oscuras, junto a la ventana, alumbrada solo por la incierta claridad de la noche, y se llevó el dedo índice a los labios cuando él quiso preguntarle por qué lo había llamado, y le ordenó en voz baja que se acercara a la ventana sin hacer ruido, señalándole algo que se movía en la sombra del jardín, bajo la copa de la palmera, una mancha blanca como atrapada en lo oscuro, abrazada y tendida, dos cuerpos y luego un rostro todavía sin rasgos, pálidos, enconados, trenzándose como ramas de una espesura que buscaban y en la que se confundían, lejanos, en el jardín, tras los cristales, en un silencio de acuario. Le dijo, mire con quién va a casarse mi hijo, lleva una hora así, revolcándose como una perra con el otro, con su mejor amigo, dice él, y ni siquiera se esconden. ¿Para qué iban a hacerlo? No me mire así, usted no puede hacerme daño. No puedo perder nada porque no tengo nada. Cuando se muera doña Elvira y usted herede esta casa, podrá expulsarme de aquí, pero a lo mejor entonces yo también me habré muerto. Le juro que eso es lo único que deseo en este mundo. Minaya se queda solo, sentado en el comedor hasta que Inés va a decirle que acaban de llegar los hombres de la funeraria. El coche fúnebre y dos taxis los llevan al cementerio. Minaya se da cuenta durante el entierro de que Inés no mira a la tumba. Solo él, que espía su presencia y sus gestos buscando un indicio que le permita reconocer en ella a la misma mujer que lo abrazaba anoche, se da cuenta de que Inés ha apartado sigilosamente sus ojos hacia una esquina del cementerio, hacia un panteón sombreado de cipreses junto al que un hombre parece rezar apoyándose en dos muletas de tullido. En el momento de bajar el ataúd Inés alza la cabeza y mira abiertamente al hombre de las muletas. Luego el hombre comienza a andar y sale de entre los cipreses torpe y muy lento. Camina cada vez más despacio hacia la puerta enrejada del cementerio hasta que apoya la espalda en la tapia encalada y entonces Inés va hacia ese hombre sin esperar a que los enterradores ajusten la losa. Minaya se da cuenta, corre persiguiéndoles, persiguiendo el taxi que acaban de tomar y luego caminando llega hasta la casa de Inés. Ya está aquí, dijo Inés desde la ventana cuando oímos la campanilla del sabán. Tiró del cordón varias veces pero nadie fue a abrirle y entonces se internó en la casa. Inés dice que ahora va a subir y se aparta de la ventana tomando de nuevo la aguja recién enhebrada y el bastidor donde borda algo como si quisiese olvidar que Minaya va a encontrarse con los ojos de un muerto que va a oír una voz imposible. Pero tal vez mientras subía las escaleras sabiendo que se acercaba a mí. Tuvo la tentación de volverse, de cerrar los ojos y la inteligencia y el insomne deseo del conocimiento y de marcharse a la estación y a madre. Minaya sube como descendiendo a un sótano de oscuridad. Se detiene ante la única puerta del corredor. Parse Minaya no se quede ahí. Hace una hora que lo estamos esperando. Parado en el umbral, en el límite de la mentira y el asombro, Minaya mira a ese hombre como para comprobar que es él. Mira a Inés sentada junto a la ventana, reclinada sobre el bastidor y la tela que finge bordar. Solo puede repetir su nombre, la sombra oculta en los manuscritos y en las fotografías, el cadáver que vio Manuel sobre una mesa de mármol, el hombre que murió en la isla de Cuba junto al Guadalquivir hace 22 años. Solana. Entonces, Jacinto Solana le cuenta a Minaya que la Guardia Civil nunca le encontró, pero que ante la presión de sus mandos le agregaron su nombre y sus apellidos a otro de los muertos en la redada que Solana ocultaba en la isla de Cuba, porque el teniente que los mandaba tenía órdenes estrictas de volver a Mágina con el cadáver de Solana y no se atrevió a confesar que no pudieron encontrarlo en el río. Deseaban que en Mágina se supiera su muerte como una advertencia o una amenaza pública. Y Solana le cuenta a Minaya que Inés es la hija de la señora que le cuidó y le llevaba siempre tazas de caldo muy caliente y que se marchó al poco tiempo de que naciera su hija porque le daba vergüenza haberla tenido con un hombre al que no conocieron nunca. Y le confiesa que cuando vivía apartado en la isla de Cuba se dio cuenta de que él no era un escritor, de que era incapaz de escribir una novela y nunca lo haría. Ese libro que usted buscó y ha querido encontrar no fue escrito nunca. Lo ha escrito usted desde que vino a Mágina, desde aquella noche en que Inés le vayó a preguntar por Jacinto Solana. Hasta esta misma tarde, no me mire así, no piense que durante todo este tiempo me he estado burlando de su inocencia y de su voluntad de saber. Yo he inventado el juego, pero usted ha sido mi cómplice. Era usted quien exigía un crimen que se pareciera a los de la literatura y un escritor desconocido o injustamente olvidado, que tuviera el prestigio de la persecución política y de la obra memorable y maldita, condenada, dispersa, exhumada por usted al cabo de veinte años. En una noche de insomnio, Solana concibió el juego, igual que si se le ocurriera de pronto el argumento de un libro. Construyámosle el laberinto que desea, pensé. Demosle no la verdad, sino aquello que él supone que sucedió y los pasos que lo lleven a encontrar la novela y descubrir el crimen. Mandó a Inés a una imprenta para que comprara un bloc y un paquete de cuartillas adecuadamente envejecidas y escribió sobre ellas con tinta diluida en agua. Añadió a las palabras escritas algunos objetos que las volviesen más reales. El casquillo de bala, la estilográfica, la carta. Yo no inventé la muerte de Mariana en el Palomar, ni la culpa de Utrera. Y la carta que usted encontró esta tarde, por mediación de Inés, tampoco fue falsificada por mí. Pero es posible que no hubiera sido yo quien encontró el casquillo de bala en el Palomar, o que éste no perteneciera a la pistola de Utrera, o que el modo en que descubría al asesino no fuera tan incitante y literario como el que le he sugerido a usted. No importa que una historia sea verdad o mentira, sino que uno sepa contarla. Ha sido su imaginación donde hemos vuelto a nacer, mucho mejores de lo que fuimos, más leales y hermosos, limpios de la cobardía y de la verdad. Márchese ahora y llévese a Inés con usted. Ha cumplido 18 años y es injusto que su inteligencia y su cuerpo se queden sepultados aquí, junto a un muerto que no termina de morirse, en esa casa donde ahora que no está Manuel, se confabularán para humillarla, si es que no han decidido expulsarla ya. Minaya no dice nada. Ve a Inés levantarse e ir hacia la cama sin mirarlo, negándose a reconocer que está allí y es posible elegirlo. Inés dice que ella no se quiere ir. Ha excluido a Minaya de su ternura y del mundo, y se abraza a Solana diciéndole que no se irá nunca, besándole. Minaya sale en silencio e Inés cierra la puerta, pero cuando ve los frascos de cápsulas para el insomnio vacíos, se da cuenta de por qué es preciso que se marche esa noche. Camina hacia la estación con una claridad más firme que cualquier recuerdo. Sus ojos han reconocido a Minaya y se detienen desde lejos en él tan serenamente como miraron a Solana cuando entendió que no podía deshacer su propósito y que al marcharse iba a cumplir el último y delicado y necesario tributo a su mutua lealtad. Veo a Minaya, lo inmovilizo, lo imagino. Le impongo minuciosos gestos de espera y de sólida. Quiero que piense que también ahora, al huir, me obedece, que todavía no levante los ojos hacia la entrada del andén y me maldiga en voz baja y jure que en cuanto llegue a Madrid y rompa la trama de mi maleficio, quemará los manuscritos y el padrón azul y renegará de Mágina y de Inés. Quiero que sepa que lo estoy imaginando y escuche mi voz como el latido de su propia sangre y de su conciencia, que cuando vea a Inés parada bajo el gran reloj amarillo, tarde un instante en comprender que no es otro espejismo erigido por su deseo y su desesperación. ¡Bea tu Sile! Y así les hemos contado Bea tu Sile de Antonio Muñoz Molina. Hemos seguido la edición de la editorial Seix Barral, conmemorativa del trigésimo aniversario de su publicación, con prólogos de Antonio Muñoz Molina y Pedro Valdivia. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un Libro, Una Hora, en la cadena SER. Gracias. Un Libro, Una Hora, somos. Mariano Revilla, en la realización y la ambientación musical. Pablo Arevalo, en la edición de sonido, que hoy ha renunciado a correr la maratón para estar con nosotros. Virginia Díaz Pacheco, en las redes, siempre pendiente de nosotros, y nuestras voces. Olga Hernán Gómez, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero es nuestro equipo. Y el gran Eugenio Barona. Muchas gracias. Y hoy, además, nos han acompañado Pedro Casablanck, en el papel de Utrera. E Íñigo Álvarez de Lara, en el papel de Minaya. Y ha estado con nosotros el autor de esta maravillosa novela, que además ha interpretado a Manuel Antonio Muñoz Molina. Gracias. Y ahora nos vamos a quedar un momentito, vamos a recoger esto un momento y nos vamos a sentar Antonio Muñoz Molina y yo. Vamos a hablar 15 minutos de la novela, que creo que merece la pena desvelar todos los misterios, los secretos y esa estructura maravillosa de esta novela. Gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias. 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 Muñoz Molina. Gracias. 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 Buenos días. Quiero decirte lo primero de todo que estoy muy agradecido a vuestro trabajo haciendo este resumen, que solo yo creo sé lo difícil que es, y a la interpretación y al trabajo de los técnicos y a esta maravilla de cómo la radio hace vivir la literatura. Estoy sinceramente conmovido porque conmovido porque también la novela, fíjate que empecé a su redacción definitiva, esa primera frase que se ha leído aquí, se me ocurrió hace justo 40 años casi, ¿no? Yo tenía una historia en la que había trabajado, había empezado a escribir los borradores de esta novela cuando estaba todavía en la facultad, ¿sabes? Y estaba sobre todo basado en muchas historias que había oído yo de niños sobre la guerra civil y todo eso, y también estaba basado en mi admiración, en mi amor por la novela policiaca y por Henry James, ¿no? Pero no conseguía encontrar, no conseguía encontrar la forma de la novela, ¿no? Estuve un verano, el verano del año 79, fíjate, tenía 23 años, ese verano lo pasé entero escribiendo porque en octubre de ese año tenía que irme a la mili. Entonces yo sentía que tenía que hacer la novela antes de irme al ejército, ¿no? Entonces escribía ese verano con una especie de desesperación pero muy perdido porque escribía un fragmento por aquí y otro por allá. La historia iba cobrando forma, ¿sabes? Pero no. Y entonces cuando me fui dejé un montón de folios sin orden ni nada, ¿no? Y pasó el tiempo y casi me olvidé de la novela, ¿no? Y al cabo de unos cuantos años, cuando ya trabajaba en Granada, era funcionario municipal, entonces volví a ella, ¿no? Volví a ella y de pronto encontré la solución. Encontré que quien contaba la historia era el muerto, ¿sabes? Es decir, que la historia tenía que estar contada en primera persona por aquel que se suponía que había muerto y eso me daba un tono, me daba un hilo, ¿sabes? Y eso fue, cuando yo hice esa primera frase, ahora al escucharla, digo, es que todo nació de aquí, ¿no? Todas esas historias que yo tenía perdidas por ahí, todos esos folios sin orden, de pronto cobraron forma, fueron cobrando forma, ¿sabes? Esa forma que tiene mucho que ver con la novela policial, ¿no? Y así fue como fue saliendo. Me acuerdo que escribí en el verano del 83, acaba de nacer mi hijo mayor, que va a cumplir 40 años también, ¿no? Ese verano él acaba de nacer y su madre, yo y él, estábamos en Úbeda, yo en mis vacaciones de funcionario municipal, ¿no? Y en casa de mis padres, allí escribía, en una máquina de escribir, escribía como en un estado de rapto, ¿sabes? Y la fui escribiendo entre, sobre todo en dos veranos, claro que era cuando más podía trabajar, y la terminé en dos años después, ¿no? En el 85. Ha cerrado muy despacio la puerta y ha salido con el sigilo de quien a medianoche deja a un enfermo que acaba de dormirse. Y ahí te preguntas, bueno, ¿y quién es este tipo? Claro. Pero no solo eso, sino que a mí una cosa que me ha encantado, que es que Solana no solo ha contado la historia, sino que se ha permitido fabular, ha llevado un poco de la mano a Minaya para que descubra lo que él quiere, ¿no? Claro. Es un poco como que la literatura, al final, sirve para descubrir la verdad. Claro, y sobre todo que hay personas que están, o que estamos, o que hemos estado enfermas de literatura, ¿no? Es decir, que a Minaya necesita que la realidad se parezca a la ficción. Claro. Es decir, Solana consigue engañarlo tan fácilmente con la ayuda extraordinaria de Inés, ¿no? Pero porque Minaya quiere que la vida se parezca a la literatura, ¿no? Y entonces, es un juego, es un juego que... Fíjate que cuando se publicó la novela, como trataba de... Es que las cosas cambian con el paso del tiempo, ¿no? La novela trataba de... Se desarrollaba en la época de la guerra civil, y tenía tanto que ver con la resistencia, y con el antifranquismo, y todo eso, porque Minaya es un militante antifranquista, ¿no? Claro, que va escapando de hecho. Entonces, en ese momento yo pensaba que, cuando terminé la novela, pensaba, la gente va a decir que esto es demasiado literario, que es como metaliterario, porque es una novela sobre una novela que nunca llegó a escribirse, y se van a dar cuenta que se parece mucho a los papeles de Aspern, de Henry James, ¿no? Henry James. Que también es de alguien que llega a una casa en Venecia, y para mi sorpresa, nadie se fijó en los papeles de Aspern, y además hubo bastantes críticos que decían que la novela era como costumbrista, que era como un realismo rural. ¿Sabes? Una cosa muy rara, porque además en esa época también... Sí, es que en esa época, después se ha hablado mucho sobre eso, del pasto de silencio y todo eso, a mí hubo críticos importantes que como que me reprocharon que la novela tratara de la guerra civil y de la posguerra. Ahora parece mentira eso, decía, pero hombre, este tema, la guerra civil... Y un crítico, que era el más célebre entonces, una vez que lo conocí, me dice, es una buena primera novela, pero le sobra la historia de amor. Y yo dije, ¿cuál? Hay dos historias de amor, y si le quito la historia de amor, ¿qué me queda en la novela? Porque a mí me gusta escribir historias de amor, es algo que he hecho siempre, ¿no? Y el tipo este me dijo eso, pero bueno, la novela fue teniendo y lo sigue teniendo, ¿no? Cosa que siempre es de agradecer, ¿no? Porque fíjate, pasa el tiempo y... Y absolutamente vigente, sigue absolutamente vigente. Bueno, eso ya, eso yo que me puedo decir. Los personajes, todos parecen huir de algo, ¿no? Todos están huyendo de algo. A mí me ha, bueno, llamado mucho la atención Utrera, ¿no? Ese complejo de creador mediocre, ese hombre que, como dice Pedro Valdivia en el prólogo, con múltiples aristas, atormentado, ¿no? Sí, es como un artista mediocre, ¿no? Eso está inspirado, ten en cuenta, esta novela es muy uvetense, en el sentido de que yo la escribí en Úbeda y yo soy de Úbeda, ¿no? Y en esa época había salido poco, ¿no? En Úbeda había un escultor, se llama Palma Burgos, ¿no? Del que yo había oído hablar y todo eso, ¿no? Y este era el que había hecho, porque claro, en Úbeda, que estaba en zona republicana, quemaron prácticamente todas las imágenes de Semana Santa, Úbeda, una ciudad muy de Semana Santa, ¿no? Entonces yo, ese me ocurrió, este personaje nació de esas cosas que me habían contado este Palma Burgos, ¿no? Que era un escultor, que tenía cierta calidad, pero claro, un escultor muy rancio, como muy conservador, ¿no? Y en Úbeda hay un antiguo, no sé si está todavía, Monumento a los Caídos, que a mí me llamaba mucho la atención cuando era niño, ¿no? Que es un ángel que sostiene a una figura caída así, ¿no? Entonces se me ocurrió, y la cara está vuelta hacia la pared, ¿no? Entonces se me ocurrió esa idea como de la obra secreta, ¿no? Sí. Es decir, si te fijas, el libro está lleno de, tú dices que hay gente que huye, está lleno de obras inacabadas, ¿no? Y quizás la novela trata del miedo que yo tenía a no terminar la novela, ¿no? Porque este Utrera es un hombre que ha tenido una vida, claro, tuvo su momento de gloria, cuando se restableció el culto y cuando hubo que hacer los nuevos pasos de Semana Santa, pero se le acabó el mercado porque no hubo más quemas, ¿no? No hubo más quemas de imágenes, ¿no? Y luego está Manuel, es a lo mejor el gran perdedor, Manuel. Ha renunciado a irse de mágina, su mujer ha muerto, su mujer en el fondo, no sé si está enamorada más de Solana, se ha quedado allí, es un poco el gran perdedor. Mira, yo hay una cosa cuando, como te conté ayer, hace unos días, yo la novela no había vuelto a leerla y tuve que, tuve que leerla cuando, para revisar una traducción que hicieron al inglés, ¿no? Y entonces a mí lo que me sorprendía leyéndola era, yo decía, ¿y de dónde he sacado yo todo esto? Porque, porque a mí las cosas que me habían pasado en la vida, cuando ya escribía, se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Porque yo había tenido una vida, pues, como todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este personaje? Fíjate, ¿sabes dónde creo yo que sale? Sale de una película que me impresionó mucho a mí, que se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, De Visconti, que no me acuerdo, se llama, en italiano es Trato di Familia in Interno, Grupo di Familia in Interno, ¿no? Se susurro, se llamaba Confidencias, se llamaba aquí, ¿no? Y es una película en la que hace, Pearl Lancaster, hace un papel maravilloso. Es una película que a mí me había impresionado mucho, ¿no? Y yo creo que una parte de la atmósfera de la novela tiene que ver con esa película, ¿no? Ese hombre que ha sobrevivido, ¿no? Ese hombre que, por una parte, es un privilegiado, porque es de una familia de mucho dinero, traiciona a su familia y traiciona a su clase porque se hace, toma partido por la República y está a punto de morir en una batalla durante la guerra y todo eso. Y es un hombre que, pues, que nunca ha llegado a hacer nada en realidad, ¿no? Sí. Que lo único que consiguió fue el amor de Mariana, pero no sabemos ahí, hay una ambigüedad ahí que no... Que te digo que no sé dónde salió, porque... Hay otra relación muy ambigua que es la relación de Inés con Solana, porque hay una cosa que yo no he podido meter en el guión, que es esa escena en la que ella se desnuda y se mete en la cama con él. Y hay una relación ahí... Ah, sí, eso no me acuerdo. Sí. Hay una relación también ambigua entre Inés y Solana. Es un poco su sobrina, pero bueno, también... A lo mejor es su amante, ¿o no? Eso me lo he... Claro, uno también se inventa sus cosas. O sea, hay... Solana, fíjate, Solana tiene una parte, está inspirado por... Por Juan Carlos Onetti. Ah. ¿Sabes? Sí, sí. Por su presencia, ¿no? Sí. Y Onetti era un hombre que escribía mucho, él decía que era lolitero, ¿no? Digamos, ¿no? De una manera muy sentimental y muy poco, digamos, abusiva en absoluto, ¿no? Y yo creo que, fíjate, cuando... Esto es curioso, ¿no? Cuando yo conocí a Onetti, años después de terminar la novela, se lo conté luego a un amigo y me dice, ese encuentro parece el encuentro de Minaya con Solana, ¿no? Sí. Porque es un hombre que está en la cama, que está... ¿Sabes? Es curioso eso, ¿no? No lo sé. Sí, es... Yo no me acuerdo, sinceramente, de esa... Pero hay algo, ¿no? Porque Inés es un personaje que a mí me gustaba mucho inventar, ¿no? Sí. Porque una tiene una apariencia así, como dócil, porque es una criada y todo eso. Exacto. No lo es en absoluto. Pero, de pronto, hay un momento que a mí me gustó bastante inventar, que es cuando ella, cuando él descubre, cuando Minaya descubre que ella ha leído La isla misteriosa en francés. Sí. Que el libro falta y ¿quién lo tiene? Claro. Lo tengo yo, pero si está en francés, le dice ella. Claro, entonces... ¿Y qué? Claro, es decir, ella... A mí me gusta hacer personaje femenino. Es una cosa que me ha gustado siempre mucho, ¿sabes? Luego, en el prólogo también que tiene esta edición que escribes tú, hablas de la experiencia de escribir una novela, ¿no? Y cómo, al final, la experiencia de escribir esta novela no te sirve a la hora de escribir otra novela, porque los problemas siempre son distintos, ¿no? Nada. ¿Cómo has sido a lo largo del tiempo? ¿Te sigues enfrentando un poco con los mismos problemas? ¿Vas aprendiendo? ¿O cada novela, efectivamente, es una aventura nueva? Yo creo que sí. Es decir, que la experiencia, a mí, sinceramente, la experiencia no me sirve de nada, ¿no? Me sirve para tener paciencia cuando no me sale algo y para... Pero no, es decir, cada libro es una cosa completamente distinta. También porque, de manera un poco instintiva, tú quieres hacer, cuando vas a hacer otro libro, quieres hacer algo distinto, ¿no? Es decir, quieres como curarte del libro anterior. De hecho, fíjate que después de esta novela, yo hice El invierno en Lisboa, que es completamente distinta. Completamente distinta. ¿Sabes? Que es casi como un reverso, ¿no? Porque sientes la necesidad de hacer algo distinto, ¿no? Pero la incertidumbre, la incertidumbre es la misma. Ahora que, lo único, claro, tienes... Cuando yo escribía esta novela, no sabía si la iba a terminar ni si la iba a publicar. Claro, esa incertidumbre, la incertidumbre de la publicación, porque yo, con el tiempo, he escrito, he empezado novelas que me han fracasado y he terminado novelas que no he publicado, ¿sabes? Es decir, que la incertidumbre es inseparable de este trabajo. ¿Sigues teniendo esa primera frase que tira de las novelas? ¿O esto es algo que te pasó solo en Beatusille? ¿O es algo que te sigue pasando? Tienes que encontrar esa primera frase. Eso es, sí. Cada vez peor. Es decir, que... Si no tienes eso, no tienes nada. Y me ha pasado. Yo he tenido un libro que he tenido todo. He tenido centenares de páginas, borradores, escritas, y no he tenido un buen comienzo y no ha salido nada. Pero solo en los libros que son, digamos, muy narrativos, ¿no? Porque hay otros libros, como Ventanas de Manhattan y demás, donde has tirado otras cosas así. No, también. Tienes que tener la primera frase. Por eso me fijo tanto en las primeras frases de los libros de otros, ¿no? Porque tiene que estar... Sin esa primera frase no hay nada, lo siento, no hay nada. Y esa, te digo, cuando la habéis leído, digo, pues es que así. Si no hubiera tenido esto, porque esa frase da el tono, ¿sabes? A partir de ahí ya lo difícil es eso. Claro, y nosotros es verdad que podríamos... O sea, esa primera parte podríamos no haberla contado y casi casi se hubiera contado igual, ¿no? La historia. Pero claro, eso es que es verdad que esa primera frase es lo que te define, que nosotros teníamos miedo, porque claro, eso era un spoiler. Y tú y yo lo hemos comentado, claro, por el hecho de que... Bueno, ya hay un actor que está haciendo de Jacinto Solana, que es el que empieza, ¿no? Pero al final es verdad que también marca el tono de toda la novela. Claro, pero ¿qué vamos a hacer, no? Pero la primera frase, de algún modo, tiene que contener la historia. Es decir, de manera que el lector, cuando vuelva al principio, se dé cuenta, ¿no? Claro. De que ahí está todo del principio. Claro, pero la novela empieza por el final. ¿Quién es? Claro. Empieza... La novela transcurre en media hora, precisamente. Transcurre del momento en que Inés sale de la casa, cierra la puerta y el momento en que Minaya la ve en la estación, ¿no? Que es una cosa muy... Yo tengo una... Entonces era más cinematográfico todavía que ahora, pero mi imaginación es muy visual, ¿no? Entonces, a mí el ver eso, ¿no? El ver esa figura, él allí en la estación, Minaya, ¿no? Y ella apareciendo con la maleta y tal, ¿no? Sí, y él de alguna forma fantaseando también o diciendo, bueno, yo tengo el derecho de contaros también lo que va a pasar, porque de alguna forma se ha inventado también, ¿no? Claro, claro. Es como... Bueno, es como el autor, ¿no? Claro, claro. Tiene la soberbia del autor. Él no pudo escribir una novela, pero ha hecho que la novela exista, ¿no? Es un premio curioso y paradójico, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues ya les hemos desvelado y ya han escuchado la novela, pero aún así, me repito, bueno, les invito a leerla porque es una gran experiencia y ha sido una experiencia extraordinaria tratar de llevarla a un formato como un libro una hora y tratar de contarla en tan poco tiempo y dejarme tantísimas cosas fuera, que ha sido otra de las cosas que me... La sorpresa es la que he puesto dentro. Que decía, Dios mío, me he saltado, pero claro, es fantástico porque eso se lo van a encontrar ustedes cuando se lo lean. Antonio, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros y por haber, bueno, y por haber escrito esta novela y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.